Al lado de todas las iniciativas que hay, yo creo que ha llegado el momento para convocar un gran congreso de la patria. El congreso de la patria que convoque a elaborar las líneas maestras de la contraofensiva revolucionaria y del renacimiento del bolivianismo a todos los hombres y mujeres de este país que quieren participar de este gran proceso de renacimiento, de rectificación, de lucha y de construcción. Así que yo hoy 29 de diciembre, así lo anuncio, para la segunda quincena del mes de enero voy a convocar junto a un comité especial que articularé en los próximos días a un gran congreso de las fuerzas revolucionarias patrióticas, el congreso de la patria. Todos están convocados, movimientos sociales, corrientes populares, movimientos de intelectuales, movimientos de la cultura, partidos políticos, grupos de opinión, fuerzas sindicales, fuerzas de la clase obrera, fuerzas campesinas, movimientos de la sexodiversidad. Todos, todos, diputados y diputadas revolucionarias, gobernadores y gobernadoras revolucionarias.